Música Ay, ¿por qué te dicen que estás buena? ¿Quieres volar? Ya ni siquiera tus amigos ¿Quieres hablar? Deja las pretensiones Vives cambiando a toda hora tu caminar Y a todo el mundo dices que me vaya a dominar Y te equivocaste de hombre Ay, yo escojo mis amores Y no es por darme fama Ay, pero yo siempre canto Y pongo serenata a quien me da la gana Tú tienes tus encantos Pero con tus actos Siempre te la embarras Ay, no coquetes tanto Mira que es lo malo Tú siempre te la embarras Y yo apuesto que no dais pa' cocinarme Una gallina creolla Las atonoveras si dan pa' eso Ay, si ustedes le vieran la artistería Y se le queman las ollas Dejate de tanta fachocería Y ya que me tenéis cansado Mi prima Marta, ahorita Ay, si ustedes le vieran la artistería Ay, se le quema el cocayó Se le quema el cocayó Veanle la artistería Se le quema el cocayó Compadre A la novia mía Dejate de tanta fachocería A la novia mía Dejate de tanta fachocería